Hace poco más de un año había subido un top sobre los peores juegos de pelea, video que no sé por qué tiene tanto dislike, pero bueno, esta vez he decidido hacer un top sobre algunos de los videojuegos más raros de este género, algunos tan absurdos que te hará pensar que cojones se fumaron los desarrolladores al crearlos, pero ojo, que los juegos sean raros o bizarros no los hace necesariamente malos o pésimos, bastantes de estos a pesar de no mostrar una calidad muy profesional o avanzada nos pueden divertir y sacar algunas sonrisas, bueno sin más relleno empecemos el top. Abriremos la lista con The Blackhead, un juego indie argentino que cuenta con una temática de terror y varios elementos sangrientos, principalmente destacan sus fatalities muy al estilo de Mortal Kombat y la caracterización de sus diversos personajes, asemejándose a distintas creepypastas, y es que aunque tenga tan solo 6 peleadores para elegir tiene un muy buen modo historia constituido de las clásicas torres arcades de los juegos de peleas y varios extras, su jugabilidad es bastante única y cuenta con varios añadidos interesantes como el sangrado en los personajes al tener vida crítica o los diversos movimientos finales que poseen, es un juego bastante novedoso, extraño y desconocido con tintes bastante oscuros y una inspiración en diversas creepypastas, sin duda deben probarlo aunque sea una vez, ese toque único que tiene que lo hace especial. Time Slaughter se lleva el lugar número 4, al verlo posiblemente pensemos que se trata de una copia de juegos de pelea del momento, pero es que cuenta con una estética sanguinolenta y un humor negro que lo hacen extraño y hasta bizarro, sus escenarios, personajes, fatalities y demás elementos tienen una caracterización peculiar que lo hace un juego muy retorcido y mórbido, técnicamente no es un juego que destaque en algo o que sea una obra de arte, pero la imaginación en cuanto a la violencia gráfica resulta divertida y hasta ingeniosa, y más si tomamos en cuenta que su fecha de salida fue en 1996, aún así es raro pensar como el juego no causó gran impacto al presentar violencia tan visceral en esa época, de hecho aún a nuestros días este título sigue enterrado y difícilmente podemos conseguirlo a través de internet. El puesto 3 se lo asignó a Xenopeich, Alien Blocksport, este título hay que aceptar que es una mierda en todo sentido, y tan solo con ver un poco de su gameplay nos percatamos de lo terrible que luce visualmente, a esto le añadimos su jugabilidad tan rota y sus fatalities poco originales, su argumento es el siguiente, una organización extraterrestre conocida como el Consejo secuestra diversos individuos de varios planetas para ponerlos a combatir en un torneo dentro de simulaciones holográficas, si los combatientes fallan serán destruidos con sus respectivos planetas, si bien la premisa no es tan mala el juego en si es una basofía, con personajes que parecen creados y programados por drogadictos y una pésima jugabilidad rota y bastante tosca, Xenopeich, Alien Blocksport no destaca más que en su apartado bizarro, y saben que hace recordado a este juego y aún más raro, la inclusión de Barney el dinosaurio como un personaje secreto, si así es, si ya de por si el juego lucía bastante fumado, la aparición de Barney lo eleva a otros niveles, cabe destacar que el dinosaurio rosado es el personaje más roto y fuerte, ya que sus ataques de lanzar corazones de amor son exageradamente y jodidamente poderosos, así, me olvidaba que el juego presenta un zoom como novedad, pero es tan malo que ese añadido no lo rescata. Street Chavo Street Chavo se trata de un título de peleas basado en la famosa serie mexicana del Chavo del 8, aunque tiene una inspiración y estilo basado en los videojuegos Street Fighter, el juego aunque luce muy bizarro y extraño, es bastante divertido y original en ciertos aspectos, fue creado por fans brasileños y fue puesto en libertad desde el 2003, que podemos destacar de este título, cuenta con casi todos los personajes de la vecindad del Chavo, incluso algunos que tan solo tuvieron una aparición en la serie como el señor hurtado, y sus escenarios también se inspiran en varios lugares en donde transcurre la serie, como el patio principal, el patio trasero, el parque o la escuelita, algo curioso de este juego es que el jefe final dependerá del personaje que hayamos escogido y también cuenta con ítems como tortas de jamón que nos reponen la vida. Si bien no es muy completo en lo que se refiere a modos de juego, cuenta con varios elementos que lo hacen destacado como su soundtrack o su alta personalización. De los creadores de Rappelite les presento Battle Rapper, que para mi no solo se trata de un juego muy raro o extraño sino hasta macabro. Se trata de un juego de pelea compuesto por personajes femeninos con elementos eróticos y sexuales muy forzados que en vez de resultar excitantes y divertidos son enfermizos y retorcidos, y es que en los modos tradicionales al parecer el título es algo divertido, ya que nuestras peleadoras pueden perder su ropa al recibir daño y sus movimientos especiales. Son varios ataques con agarre sexualmente explícitos, si bien hasta aquí el juego no suena tan mal lo que lo hace abominable, es un modo extra que nos permite molestar y abusar sexualmente a las peleadoras, este añadido hizo que se incluyera en una lista de los juegos más malvados del sitio Games Radar, y es que como lo dije anteriormente, un juego de peleas con chicas que se tumban la ropa, a pesar de sonar raro puede llegar a ser divertido de una manera bastante retorcida, pero el añadido donde las peleadoras son violadas, humilladas y degradadas a nuestro antojo, haciéndolas sufrir y llorar mata cualquier rastro de humor o incluso excitación, por lo que podemos resumir que es un título de lucha genta y bastante enfermizo y perverso.